El módulo de diagnóstico rápido COVID-19 concede en el Parque Tabasco el personal de la Secretaría de Salud del Estado de a conocer que la aplicación de pruebas se ha incrementado en un 30%, siendo la afluencia de personas adultas entre 35 a 50 años de edad. Así también la asistencia de las personas ha tenido un repunte del 25%, otorgándoles atención gratuita en la implementación de análisis de antígeno y PCR en vehículo y peatonal sin cita y con todas las medidas sanitarias. Las personas en ambas modalidades son recibidas por el encargado del módulo, quien les hace preguntas básicas para conocer su sintomatología y datos del paciente y proceder a la toma de muestra correspondiente. Otra de las sedes activas en la capital tabascaña para aplicar las muestras es Plaza Deportiva, que presenta mayor concurrencia por su cercanía, de quienes poseen un repunte significativo en ambos casos, tanto de asistencia y aplicación de pruebas. Diariamente los pacientes desde temprana hora hacen su fila, aunque la edad promedio cambia, pues acuden de 25 a 40 años de edad a hacer su examen médico. Daniel Torres, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.